El fuerte aguacero originó una inundación de por lo menos un metro y medio de altura en el deprimido cercano de la terminal de transporte del norte. El paso vehicular hacia el norte de la ciudad quedó suspendido esta tarde durante casi dos horas y media. Pues varios carros quedaron. Llegó afortunadamente un carro del tránsito y los colaboró. Por otro lado, en la carrera 65 con calle 79, una línea de transmisión eléctrica, al parecer sin energía, cayó y afectó dos vehículos particulares, que se encontraban esperando el cambio de la señal del semáforo en el sitio. En el hecho no se presentaron personas heridas.